El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Trato duramente a mi cuerpo porque él trata duramente a mi alma. Eso decía San Pedro de Alcántara, penitente. Hoy, 20 de octubre, recordaremos su historia. Estando estudiando en la Universidad de Salamanca, se entusiasmó por la vida de los franciscanos. Porque le parecía gente muy desprendida de lo material y muy dedicada a lo espiritual. Pidió ser admitido y eligió para irse a vivir al convento donde estaban los religiosos más observantes de aquella comunidad. En el noviciado lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero, pero en este último oficio sufría frecuentes regaños porque era bastante distraído. El superior lo llamó y le puso a prueba. Le respondió que no había visto frutas en la cocina. El otro le observó que bastaba que levantara la vista y vería varios racimos de frutos colgados del techo. Como él nunca levantaba la vista, no había visto nada. Llegó a mortificarse tan ásperamente en el comer y el beber que perdió el sentido del gusto. Y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un duro cuero, en el puro suelo. Pasaba horas y horas de rodillas. Y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo, en la pared. Y así dormía unos minutos arrodillado. Fue nombrado superior de varios conventos. Y siempre fue modelo para todos los que le seguían, en cuanto al cumplimiento exacto del reglamento. Prefería siempre los auditorios, de gente pobre, porque le parecía que eran los que más voluntad tenían de convertirse. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad. Lo mandaron al convento de Lapa, en terrenos deshabitados. Y allá compuso un hermoso libro acerca de la oración, que fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales. Y ha sido traducido en muchos idiomas. En 1560, este hombre se encontró con Santa Teresa, la cual estaba muy angustiada porque algunas personas le decían que las visiones que ella tenía eran engaños del demonio. Guiado por su propia experiencia, en materia de visiones, entendió perfectamente el caso de esta santa. Y le dijo que sus visiones venían de Dios. Y habló en favor de ella, con otros sacerdotes que la dirigían. Santa Teresa, en su autobiografía, cuenta acerca de este acontecimiento. Los últimos años de vida, los dedicó San Pedro de Alcántara, en gran parte a ayudar a Santa Teresa, a la fundación de la comunidad de las hermanas carmelitas que ella había fundado. Y dicen que buena parte de los éxitos que la santa logró en la extensión de su nueva comunidad, se debió a que este gran penitente se valió de toda su influencia para ganar amigos en favor de la comunidad de los carmelitas. Cuenta Santa Teresa que San Pedro de Alcántara se le apareció a ella después de muerto y le dijo, felices sufrimientos y penitencias en la tierra, que me consiguieron tan grandes premios en el cielo. San Pedro murió de rodillas diciendo aquellas palabras del Salmo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!